Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima con el escritor homenajeado de este año, Alonso Cueto, y queremos conversar con él principalmente sobre esta experiencia de poder haber tenido un diálogo con sus lectores en este conversatorio organizado por la Casa de la Literatura Peruana. ¿Qué le parece esta afiliación del público con usted, que no solamente va a través de las novelas que escribe, sino a que de alguna manera se ha vuelto una persona consejera sobre las nuevas generaciones que hacen narrativa, no solo por su escuela de literatura, sino en el ciclo de la católica, sino que siempre muchas personas recurren a usted para preguntarle cómo escribir, de qué manera, más que con otros escritores actuales. ¿Cómo usted lo siente eso? Bueno, yo no creo que sea así. Yo lo que creo es que el escritor encuentra en estas ferias la ocasión de conocer a los lectores. La literatura es un trabajo muy solitario, igual que la lectura. Tanto los escritores como los lectores escriben en soledad y leen de la misma manera. Entonces, las series siempre son ocasiones para mirarnos las caras, para conversar, para, en fin, intercambiar experiencias. Impresiones y eso siempre es algo muy gratificante para un escritor, ¿verdad? Así que yo encuentro muy estimulante, ¿no? Digamos, salvar todas las barreras del libro y después de la lectura, pues, encontrarnos aquí con los lectores y con otros escritores a los que he leído con la candidación también. Pero también jóvenes escritores como Luis Hernán Castañeda, Alina Gadea, que encuentran en usted un respaldo porque han estudiado con usted. ¿Cómo encuentra usted ese legado que viene? Bueno, son personas que tienen mucho talento, a quienes he leído también con gran entusiasmo. Y, bueno, hemos compartido reuniones. Creo que hay una muy buena generación de escritores jóvenes ahora. Y además de las que mencionan, pues, hay muchos otros. Creo que, de alguna manera, la tradición de la narrativa peruana sigue adelante. Y esperamos grandes obras de estos escritores que ha mencionado y otros también. ¿Qué experiencia le ha besado la escuela de narrativa? Muy buena, muy estimulante. Escribir es un asunto que tiene que ver con el impulso, el consciente, con las relaciones de uno con su inconsciente. Pero también hay una serie de técnicas, hay un aprendizaje de técnicas. Y, digamos, tratamos de leer juntos autores que han aplicado una serie diferente de técnicas y de estructuras en sus novelas de las que podemos aprender en esos talleres. Así que es una experiencia de aprendizaje de aquello que no tiene que ver con la pasión, con la vocación, con el impulso primigenio. Que eso es algo que no se puede enseñar, ¿no? Sino con los recursos que uno puede ir asimilando debajo de la lectura. Para un joven escritor que visita la feria y que encuentra con usted y los demás escritores aquí presentes una inspiración, ¿qué le diría respecto a esta motivación de querer escribir? Bueno, muchas veces los escritores me han preguntado si deben o no deben escribir. No estaban seguros si tienen talento. Yo creo que si escribir es aquello a lo que uno quiere dedicarse por encima de todas las cosas, pues debe escribir. No debe pensar en otra cosa. Yo creo que es un asunto muy personal. Nadie le pide a uno escribir un cuento o una novela. Uno lo hace. Te pueden pedir que hagas un artículo o que él es una clase, pero nadie te pide escribir un libro. Lo haces porque quieres, porque es urgente, es urgente para ti. No piensas en otra cosa cuando te despiertas. Y bueno, ahí está, digamos, la vocación de cada uno. La tienes, esa vocación, esa adicción, vamos a llamarla, o no. Pero si la tienes, bueno, pues hay que tratar de continuar en ella. Y Iván Taiz habla del dios de la persistencia. Es un dios en el que uno siempre tiene que creer. Por último, ¿qué libros interesantes ha encontrado en la feria que podría recomendar a la gente que viene por acá? Sí, recién voy a ver ahora los libros, pero un libro que he visto hace poco es El futuro de tu cuerpo, de Luis Arna Castañeda. Mi cuerpo, de Luis Arna Castañeda, que es un libro muy interesante. Me permitiría recomendarlo. Muchas gracias. Por fin.